Vamos a seguir haciendo el tiro de roya, pero para ir hasta allí, tenemos que moverla, muchas veces a la tarde, ¿vale? Pero uno dentro de uno, ¿no? Espérate, espérate. Para ir hasta allí, el de la noche, 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 el de la noche. Para ir hasta allí, el de la noche. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Cuidado el sueño! Remy, no hagáis trampa. Contrólalo. ¡Gracias! ¡Gracias, Juanos! ¡Toma! ¡Toma, Xi! ¡Toma! ¡Toma, Xi! ¡Fuera, fúera! ¡Ai! ¡Fuera, Fuerzo! ¡Fuera, Fuerzo, Fuerzo! El Rola de este parque. Ya llegamos, Pinti, no me hagan ya. Ya, no. ¿Cómo que? ¿Cómo que no me hagan? Bueno, vale. Vamos, gracias. Mira, diga, diga. Lo de mi deseo. ¡Eh, eh! ¡Voy! ¡Ahhh! ¡Cóngela, Castile! ¡Cóngela! ¡No, no! ¡No! ¡Aquí, no! ¡Rápido, Castile! ¡Rápido! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡No, no, no! ¡Esa es! ¡Va! 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 ¡AcÓ! ¡Sí! ¡Ahhh. ¡Vamos! 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 Vuelto, venga. Vuelto. Vuelto. A la izquierda, a la izquierda. Aquí mismo da igual en uno de los dos lados. Tiene igual, así es hasta mañana, ¿eh? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre el cuarto! ¡Corre! ¡Corre el cuarto! ¡Corre! ¡Quita el cuello! ¡Miguel Ángel! ¡Corre! ¡Ya! ¡Miguel Ángel! Yo no puedo girarme más, es decir, yo ya... ¡Ponte ahí! ¡Eh! ¡Vamos, corre! ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡Amit! ¡Ah! ¡Ahí, me he contado! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No veo una polla! ¡No sé quién está poniendo! Supongo que son los gafas ¡No las veo! ¡Aquí está! ¡Venga! 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 Pero las pelotas las vamos a poner Dani deshaga ahí ¡Dani! 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 ¡Venga! Yo también ¡Eeeey! ¿Has copado? ¿Que te ha metido por ahí? ¿Puedo ir a la escuela? ¿Puedo ir a la escuela? ¿Que me tiro yo ya? ¡Para la escuela! ¡Para la escuela! Creo que si hay cuatro y dos. ¿Para? No, ya sé. ¡Para la escuela! Vale. Vamos a ir allá. Uno del equipo dentro de la escuela. Vale. ¿Para la escuela? Vamos en la cota del otro. No se van a hacer mucho de España. Si se desenrolla con el desastresado, lo volverán a apoyar. ¿Qué? 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 ¡Hostia! 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 ¡Vamos a ir a la escuela! ¡Vamos a ir a la escuela! ¡Hostia! ¡Vamos a ir a la escuela! ¿Y hay que ir a la puerta? ¿Y hay que ir a la puerta? ¡Sara! Y que vuelvan haciendo lo mismo, porque si no se paran. ¡Vamos a ir a la puerta! ¡Vamos a ir a la puerta! ¡Se me acabao, eh! ¡Jajaja! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera hace el frío! ¡No pues! ¡No no! Hermite. Venga, hacelo rápido, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Llegamos aquí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Saya! ¡Saya! ¡No, no, no! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Eso! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! 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 ¡No tiene que hacer otro! ¡No! 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 ¡Rosando! ¡Rosando! ¡Ya está! ¡No, no! ¡Hay mismo! ¡Hay mismo, claro! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Eeeeh! ¡Mira, hombre! ¡Eeeeh! ¡No, no, no! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No! ¡Reni, que lo deseo! ¿Y yo por qué? ¡Reni es el macho y el rey que te vas a escuchar! ¡Pero que si lo he hecho nada! ¡No! ¡Ya! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¿En serio? ¡Suscríbete! 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 ¡Hijo, le damos, está bollando! ¡Para el equipo de Bani! ¡Para el equipo de Bani! ¡Para el equipo de Bani! ¡No hay castigo! ¡No hay castigo! ¡No hay castigo! ¡No se ve a por la bicho! ¡Hay castigo! una cosa, no va a adelantar ni la pelota ni el coro, lo tenes que colocar si no, no vale